Es decir, que ahora mismo que hemos hablado con la organización, el número de participantes, el número de inscritos está creciendo, están en torno a 150 y los pronósticos es superar el número de participantes con los que contó el año pasado, que fueron superar los 200 participantes. Y, como siempre venimos diciendo del patronato, animamos a todo el público del deporte en general que se acerque al recinto ferial y que apoye a esta disciplina deportiva que es el ciclismo y, sobre todo, esta modalidad que es los criterios que van en alza.